Muy bien queridos amigos, hemos completado estos 60 minutos a puro campo. Hoy desde Armstrong, en la provincia de Santa Fe, participamos de Agroactiva 2019 en el último día de esta mega muestra. Al respecto y como un adelanto de todo nuestro trabajo aquí en Agroactiva, les presentamos una nota con la presidente de esta institución. Se vivió una paradoja, ¿no? Porque por un lado la cosecha récord y por el otro la situación generalizada del país. Por eso te decía que esto es un microclima y es real que es así porque acá se vive la producción, se ve gente haciendo negocios. Todas las empresas, bueno, ya sabemos que las condiciones de financiamiento no son las mejores, pero sin embargo hay empresas que están proponiendo financiación por sí mismas, digamos. Y ofertas especiales para estos cuatro días. Entonces yo creo que hay un gran clima de negocios porque los negocios que no se hagan en Agroactiva va a ser muy difícil que se produzcan en otra época del año. Porque todas las empresas se han conjugado y han trabajado para brindar las mejores oportunidades al productor. Vamos a estar cinco años más, eso nos ha permitido comenzar a hacer mejoras en las calles. Una de las cuales es la estabilización de suelos, lo que nos permitió que hoy podamos estar abriendo las puertas de esta exposición. Porque, como ustedes saben, tuvimos un clima adverso, una lluvia inesperada para esta época del año y que si no hubiéramos tenido las calles contratadas con este material, no lo hubiéramos podido hacer. Así que creo que una vez que encontramos este lugar, este campo que es el mejor para hacer una exposición de este tipo, acá decidimos quedarnos porque los expositores y el público así nos lo piden. Y año a año vamos a seguir haciendo mejoras. Y también otra novedad muy importante que esta va a ser la casa de los expositores durante todo el año. El que quiera dejar sus estructuras y todo lo que desee dejar para el año siguiente lo va a poder hacer. Y también va a poder usar el campo para hacer sus jornadas o cualquier evento que quiera realizar durante todo el año. ¡Gracias!